¡Diálogo urgente! Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud, titular de Salud de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y a él los buenos días, doctor, ya de manera formal ante el público. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es muy agradable venir al diálogo urgente a conversar con ustedes. Un diálogo urgente con temas urgentes. Vamos a iniciar, doctor, con lo que hay ahora mismo, aunque hay otras tantas enfermedades, virus, al acecho y otras que se mantienen, pero ahora mismo el punto del dengue. Se ha puesto en marcha una jornada contra el dengue, contra el mosquito. Aedes aegypti, que es el transmisor. Usted que estuvo en el Ministerio de Salud Pública y que igual le tocó porque el dengue es nuestro, no se va. ¿Cómo ha visto usted de esta jornada? ¿Qué se le puede agregar para que sea más efectiva? Si algo hay que agregar. Bueno, yo creo que esto es una labor permanente del Ministerio de Salud Pública, de la sociedad, de las organizaciones sociales que se debe mantener en el país. Lo que se acaba de anunciar son los procedimientos tradicionales que siempre se han hecho. A pesar de que se le ha querido, por ejemplo, creo que no sé si fue aquí que vi a un viceministro decir que la participación comunitaria era una novedad. No hay ninguna novedad. Nosotros todas las operaciones que hacíamos en ese sentido contábamos con las organizaciones comunitarias. Quizás aquí puntualizar que una de las aspiraciones principales nuestras y creo que del actual ministro y de toda la sociedad es que el agua que tiene un vínculo especial en la reproducción del vector, pues pueda ser dispuesta intradomiciliaria y donde desaparezcan aquellos tanques tapados y el cloro untado. Entonces, eso es un llamado a las instituciones que tienen que ver con el tema agua, que de hecho se suman a la campaña, que son las CORA, la CAST y las demás instituciones competentes. Correcto. Es una inversión importante que hay que hacer para llevar agua a los hogares y ya sabemos que hay déficit importante que hay que resolver de agua. Pero lo ideal es que no haya el tanque y los reservorios como se disponen en las zonas carenciadas de las grandes urbes principalmente. Que todavía sigue siendo el agua, eso iba de, por ejemplo, hay sectores donde el agua nunca, como ellos dicen, nunca nos ha llegado el agua a la llave. Siempre han tenido que buscarla en el barrio de al lado que llega, por ejemplo, caso urbanización Las Caobas. Correcto. Que nunca ha llegado el agua a las casas y cuando llega es a través de algo que se constituye entonces en un acto que no debe ser, que es irregular, que es desde la cajita, la cometida de afuera de las aceras con una bombita ladrona. Correcto. Pero fíjese que Las Caobas es un caso interesante porque diferente a la zona norte que tiene, digamos, necesita un replanteo urbano, Las Caobas fue un diseño creado con los dispositivos intradomiciliarios. El tema es que la presión de agua no es suficiente para que se disponga del agua en todas las viviendas. Usted conoce bien. Entonces, eso significa que la respuesta es o el tinaco o la cisterna o un tanque o una cubeta. De manera que el efecto viene siendo igual y es peor aún cuando las personas tienen que salir fuera de sus hogares a una llave pública y entran en otro fenómeno adicional, que es la posibilidad alta de contaminación por manipulación del agua. Por el mal manejo del agua. Así es. Doctor, yo quiero entrar al tema político. Él está loco por ello. ¿Cómo va el asunto? Dígame, porque yo estoy confundido, porque me dicen, por un lado yo escucho que no, que hay doble vuelta, pero por otro lado el PRM ya no hay ninguna posibilidad. Esto está, que lo mínimo que va a sacar el presidente de la república es 60%. Explíqueme esto. Bueno, esa es la línea de comunicación desde hace bastante tiempo del gobierno. Posicionar la percepción de que la victoria del gobierno es inevitable. Lo trabajaron, han dedicado millones y millones de pesos para lograr ese propósito. No creo que se haya hecho un gobierno anterior con tan pocas obras y tanta publicidad. Mucha propaganda. Y esa es una de las características que tiene. Pocas obras. Pocas obras. Y todas esas inauguraciones son de obras. Todas las inauguraciones a las que existe el presidente Luis Abinader, todas las semanas, todos los días. Ahora en esta etapa ha mermado un poco, pero usted debe estar consciente de anterior a ya entrada de este proceso, esta etapa, que el presidente estaba en inauguración de obras todos los días, dos, tres, cuatro, cinco obras. Sí, hay muchas pequeñas obras que se han estado inaugurando, pero obras notables. Por ejemplo, usted lo puede tomar en el discurso presidencial. ¿Cuántos hospitales se inauguraron? Hay dos hospitales que fueron emblemáticos de ese discurso, Villahermosa en Las Romanas y Verón. Pero eso lo dejamos nosotros en 80%, 85%, es decir, que ha concluido, lo cual es positivo, la continuidad de Estado. Lo demás, si usted se pone a buscar en materia de salud de ese discurso, se destaca las consultas millonarias que se dieron. El presidente menciona millones de consultas, millones de pruebas de laboratorios, millones de pruebas de imágenes. Esos no son indicadores de salud sólidos para usted saber el nivel de mejora de la salud. Días después, el discurso fue el 27 de febrero. Usted, bueno, yo lo dije ese mismo día en un programa que estaba para comentar ese discurso. Usted se da cuenta que el 5 de marzo es que se publica el boletín número, perdón, de abril, es que se publica el boletín 52 del año 2023. Es decir, el presidente rinde cuenta del 2023, pero todavía la dirección de epidemiología no había cerrado con el boletín 52 que la última semana del año, los datos de salud. Y que aparece en ese boletín, que la mortalidad materna, en vez de mejorar, desmejoró. Es decir, saltó de una tasa de 109 por 100 mil nacidos vivos a 127 por 100 mil nacidos vivos. Ese es el dato que el presidente debió rendir cuenta. Que la tasa de mortalidad neonatal se mantiene alta en 14 por cada mil nacidos vivos. Mientras que en el 19 esos mismos indicadores establecen que 94 por 100 mil era la mortalidad materna y la mortalidad neonatal de 12 por mil nacidos vivos. De manera que el resultado neto que estamos viendo pasado el cuatrenio, ¿cuál es? De que tenemos un deterioro en indicadores fundamentales de la salud. Y si a eso le sumamos la situación de la salud colectiva, aquellas enfermedades, por ejemplo, ¿cómo es posible que en ese discurso el presidente no hablara de la epidemia pasada del dengue? Donde hubo 28 mil casos de dengue. Desapareció del discurso. Una preocupación que llevó a la creación de un gabinete del dengue. No se mencionó durante el discurso porque estamos en campaña y hay alma que salvar. Entonces, ocultar ese fenómeno. No se habla de que el cólera subió 1.356 por ciento la incidencia durante el año pasado. No se dice que, por ejemplo, la tosferina aumentó un 78 por ciento. Y es prevenible por vacuna que la disteria aumentó un 21 por ciento. Es decir, si usted coge la salud... Todos los indicadores están listos. Leptospirosis aumentó también por igual un 78 por ciento. Entonces, fíjense ustedes, cuando vamos a esos indicadores que son los que nos dicen cómo va el estado de situación, súbele a eso los incrementos de precio en las medicinas. No se habla de eso. Las quejas con el 9-11 no se habla del 9-11. Las quejas con alto costo no se habla de alto costo. Las quejas de los ciudadanos por las deficiencias y la falta de medicina en los hospitales. Las quejas ciudadanas por el tema de la salud mental. El cierre del hospital del día. Doctor, usted me está diciendo que no hay un solo indicador de salud que haya mejorado. Estoy diciendo los indicadores, y están ahí en el boletín 53, perdón, 52 del año 2023 que lo hiciera. Y súmele otra cosa. No se ha publicado un solo boletín epidemiológico este año. Estamos en dengue alto, ¿sí o no? Es una queja a nivel en todas las Américas. No se ha publicado un boletín. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiero señalar? Hay un problema que está cuestionando el principio de transparencia de que se ufana el gobierno. Eso se ve de lejos. Doctor, pero entonces... No es posible que esperemos a abril para que se publique el boletín 52, que si era el año 23. Y que hoy, en el día de hoy, ya vamos por la semana 15, no se haya publicado un solo boletín de esos 15. Doctor... Entonces eso es lo que llamamos transparencia. Doctor, todo lo que usted ha mencionado, alto costo y demás, quedan establecidos en las encuestas que se dan a conocer. Por ejemplo, en la encuesta nuestra, ACD Media, todos esos problemas los pone la gente consultada, el encuestado, el entrevistado de una muestra de 1.200. Pero, sin embargo, y dice la encuesta, la última, por ejemplo, que presentamos, la número 13, de la marcha del país, mal, un alto porcentaje. Pero, sin embargo, el que va manejando, el que dirige los destinos del país, tiene una popularidad allá arriba. Y entonces, ¿cómo se explica? Bueno, precisamente el trabajo que están haciendo de comunicación, yo decía, que es de crear la percepción de que se tiene 60, 70, 80 y llegaremos a 90. Todos esos problemas no se le pegan al gobierno. El país solamente existe para ellos. Pero eso solamente, como en las municipales, ocurre cuando la gente no sale a votar. Yo creo que el gran desafío democrático que hay es romper con esa posibilidad a la que el gobierno está jugando de promover la abstención y asegurarse de que la gente no salga a votar. Si sale el 70%, que tradicionalmente es el que va a votar, y la abstención se sitúa entre 28 y 31%, no es posible que pasen en primera vuelta. Doctor, mire, yo tengo testimonios, dándole la razón a usted, de que el gobierno fue a casas de familias de 5, 6, 7 miembros y le dio bonos con el compromiso de que esa gente no fuera a votar. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo el PLD para impedir que esa práctica se replique el 19 de mayo? Bueno, el PLD ha hecho las denuncias y Rescate RD, se han hecho las denuncias ante la Junta Central Electoral. Se fue a la OEA precisamente a plantear este problema del uso de los recursos del Estado para imponer la voluntad del gobierno. Esas denuncias están hechas, están ahí. Incluso la propia participación ciudadana, que tiene una vocación pro-gobierno, ha reconocido que durante el proceso pasado hubo compra de cédula. ¿Y quién era que la hacía? Eso estaba ahí, el cerco a los centros de votación que llevó a cabo. Pero van a impedir eso, porque la denuncia no para un gobierno. Yo me pregunto, mi pregunta es, ¿qué va a hacer el PLD para evitar eso? No, esto es denuncia, si hay denuncia están presos. Yo he dicho en varias oportunidades que el gobierno ha puesto la primera piedra. Si la oposición inicia las acciones para evitar lo que pasó en las municipales, entonces estamos sentando la base para enfrentamientos indeseados para la democracia dominicana, que hace mucho que había desaparecido. Los casos de violencia electoral aquí se han ido cada vez más siendo actos de goteo, así de un muerto o agredido, cosas por el estilo. Es algo que iba desapareciendo. Pero yo creo que si el gobierno toma esta iniciativa y va a reiterar, porque no puede perder, no puede perder. Entonces, la situación... ¿Por qué usted dice que no puede perder? Bueno, porque el gobierno, ellos saben que no pueden perder. Tienen que jugársela todas, porque la insatisfacción, y está en las encuestas, como usted acaba de decir, una opinión sobre los resultados del gobierno, el asedio social que tiene, la inflación, la inseguridad, la falta de empleo, que no le alcanza a los chelitos. O sea, la gente tiene esa situación. Y sin embargo, cuando usted ve las encuestas, resulta que hay una incongruencia entre lo que la gente está denunciando y la simpatía política que dicen las encuestas. Pero yo diría una cosa. Si yo tengo un 70% y quiero asegurar un sistema democrático, ¿por qué tengo que hacer eso que usted está diciendo? Estar usando fondos públicos para garantizar la abstención. ¿Alguna inseguridad debo tener para que estar desarrollando esa masiva campaña de convencimiento público, esa masiva compra de la oposición? Porque lo que tienen, andan con un banco móvil. ¿Cómo así? Comprando gente. O sea, no se han parado... No dice que comprando fiaos. Fiaos no. Dijo, 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 dijo Radamés Jiménez Peña. Bueno, una parte serán fiados, pero lo que se sabe es que eso es canteado. Cuando no es una tarjeta de los planes sociales que están ahí, andan con fundas de tarjeta dándole a la gente. ¿Y a ustedes le consta eso? ¿Perdón? ¿A ustedes le consta eso? ¿Cómo no? Pero óyame, yo que tenía a cargo recinto, vi vehículo y fui, le hice señalamiento. Instituciones. Porque las instituciones eran responsables de esos recintos. Doctor, gracias. Dice el coordinador allá, el jefe, de que ya terminamos. Pero hay todavía tiempo para que usted vuelva aquí en lo que resta para el 19 de mayo y a ver si ya el partido con el dinerito que se ha movido... Ya lo entregaron. Bueno, pues ya, pero cuando lo entreguen de aquí a eso, habrá que entregarlo antes. El 18 ellos lo entregaron. Y ustedes no tienen dinero en fondo para moverse. Pero ¿y cómo va a competir con un gobierno en esas condiciones? Gracias, doctor. Gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes también las gracias. Y el compromiso, como de costumbre, mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. ¡Gracias!